Vamos a presentarle a ustedes para que la población también lo conozca algunos resultados de la operación que terminó el día de ayer que culminó con varias detenciones. Entre quizás los más relevantes tenemos la detención del señor Víctor Manuel Álvarez de 46 años. Este señor nos quedó pendiente de la operación que terminó la semana pasada. Mantenía vigencia la orden administrativa por el homicidio, doble homicidio que ocurrió en la zona de la finca Florencia el día 5 de marzo. Entonces con este concluimos todo el caso porque de 7 que eran los hechores, uno ya estaba fallecido, la vez pasada solo logramos capturar 5 y con él capturamos el sexto que componía el grupo que cometió este doble homicidio. También hay otro señor acá, el más alto, que ven aquí en mi espalda, que con una orden judicial por homicidio también se capturó estos días. Es una orden judicial que giró el juzgado especializado de intrusión de Santana. Este es por un triple homicidio que ocurrió hace varios años. Este no ha sido recientemente, pero la orden judicial estaba vigente y fue sorprendido el día de ayer y fue capturado por ese triple homicidio. También por el delito de extorsión se han capturado dos. Uno de nombre David Antonio Vega Murcia, de 21 años, y José Eduardo Ruiz, de 19 años. Son miembros de la MS, estos fueron capturados sobre la 25 calle Poniente, octava y décima avenida sur de aquí a Santana. Luego también hicimos unas capturas, cinco que se detuvieron por robo en la zona hacia Los Naranjos, pero estos ahorita están en audiencia en Chachoapa, entonces eso no los podemos presentar porque andan en audiencia. También se ha capturado a una señora, Mirna Araceli Juárez, 51 años, también con órdenes administrativas, por el delito de robo, ¿verdad? Ella tenía ya pendiente un proceso por robo y en la operación anterior, bueno, la semana que estamos, el fin de semana y lunes, se emitieron las órdenes administrativas y se logró capturar a esta señora. También tenemos aquí para presentarles varios por agrupación ilícita, son los que me quedan a mi izquierda al final de la fila. Estos han sido detenidos, unos en Chachoapa y otros acá en Santa Ana, en el cantón Ancintepeque. Estos, pues, por denuncia ciudadana, se conoció que estaban ocasionando desorden y amenazando a la gente que pasaba por el lugar. Se va a verificar y se logra la captura de ellos, ¿verdad? Son cuatro. Y también el más señor que tenemos aquí en mi espalda, que ha sido detenido por homicidio imperfecto y tentado, ¿verdad? El señor se llama Tomás Quijada. Y esto ocurrió en el mes de abril en el casero de Santa Rita, cantón Tahuilapa. Esto es en Texistepeque. Bueno, tuvieron algunos problemas con unas personas ahí y él, pues, intentó ocasionarles daño. El hecho se diligenció como un homicidio de tentado. Entonces, y así fue emitida la orden administrativa.